Me regalas una foto como mía. Jesús Moreno, ¿verdad? Es el líder sindical de Jumapán. ¿Cómo ves esta entrega de los camiones, verdad? Están al servicio de tus afiliados al sindicato. Adelante. Sí, es algo que ocupamos, una necesidad de una herramienta de trabajo. Y qué bueno que ya el alcalde y la junta que lo están otorgando. Así fue en Chapalpa, ¿no? Pues ahí están, ¿verdad? Lo que es para Jumapán. ¿Y cómo ahorita el sindicato? Bien, estamos en Pláticas. Tenemos la revisión del contrato colectivo y el tabulador. Estamos el 16 de diciembre, tenemos la primera audiencia. Y vamos a ver, he hecho la primera acercamiento con ellos, ¿no? Para ver en qué posición están. ¿Están miras el aumento también salarial? Sí, la revisión salarial y el contrato colectivo. Sí, hemos visto que se han dado despensas y uniformes, ¿verdad? Bajo tu mandato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hemos tenido ya el cumplimiento total del contrato, uniforme. Becas, vacaciones, todos vamos saliendo bien. Estas son las palabras del líder sindical Jesús Moreno. Sindicato Umapán.